¡Vamos a tener que pedir más tiempo para esta secuencia porque los famosos no se cansan de publicar en las redes sociales! ¡Aquí vamos! El actor de Arrow, Colton Haynes, y el florista de Hollywood, Jeff Litham, se han comprometido. Chris Hemsworth alborotó internet entrenando sin camiseta. ¡Qué tal físico! ¡Qué tal físico! Demi Lovato y Joe Jonas grabarán una versión más adulta de Camry Rock 3. Peter Dinklage metió un poco de chacota en el set de Juego de Tronos. Emma Watson fue una de las más sexys en la premiere de La Bella y la Bestia en Nueva York. Y viralizó un video en el que regala libros en la estación del metro de La Gran Manzana. Hablando de libros, Cara Delevingne anunció su primera novela para octubre. Priyanka Chopra celebró junto a Jimmy Fallon el Holly, el gran festival del color de la India. Y terminamos con más boomerangs como el de Hailey Stainful, el del One Direction, Liam Payne, el de Kylie Jenner, el de Jessica Alba, y el bastante sexy de Ashley Tisdale y Vanessa Hutchins.